Regresó el número uno, se llama Silvestre Dango Jamás pensé que sería un problema Cuando en su piel dibujé mi huella Yo no busqué de ella enamorarme Y ahora ando loco en este dilema Porque no puedo vivir sin ella Y ella tampoco quiere dejarme Y la quiero tanto que cuando me besan Se me va la vida, se me vuelve el alma Frente a su caricia y solo quiero ser la mía Más mía, solo mía Pero nunca olvido que me espere en casa Aquella que yo amo, que con fiel esmero siempre me ha cuidado Que me quiere y que me mima Dios mío, ¿cómo hago en este dilema? Silo en el cielo, las tres estrellas No tengo fuerza pa' decidirme Voy a dejar que las dos me quieran Porque si una de las dos me deja Yo de seguro voy a morirme Y la quiero tanto que cuando me besan Se me envuelve el alma Frente a su caricia y solo quiero ser la mía Más mía, solo 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 mía Ay, Iván Baza, el de Kodasi, el de Kodasi Déjeme hacerlo a mí solo, por favor Con un string, ahora que te tengo aquí cerca, aprovecha Gánate el billete Ey, papá A ver, un, dos Ay, mi, 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 mi ¡Uh! 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 ¡Eh! ¡Uh! 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 Querer a 12 sé que es un pecado, que he sido bueno, yo no soy malo, Dios mío yo sé que puedes sentirlo. A veces soy fuerte y no la llamo, a veces se olvida que yo la amo, y es que ella no puede resistirlo. Y las quiero tanto que cuando me habla Solo con besarla vuela mi conciencia Hasta un mundo donde es mía, tan mía, solo mía Y otra vez recuerdo que me espera en casa aquella que yo amo Que con fiel esmero siempre me ha cuidado Que me quiere y que me mima Y cuando uno tiene un dilema con dos mujeres se pasa la vida Música, amor y sexo Y esas tres combinaciones Amor, sexo y música Están trasnochadas seguras Porque si una de las dos me deja Yo de seguro voy a morirme Y las quiero tanto que cuando me besan se me va la vida Se me envuelve la alma frente a sus caricias Y solo quiero hacerlas mías, más mías, solo mías Compadre José Jorge Gonsalvo Compadre José Jorge Gonsalvo ¡Qué dilema tan bravo! ¡Qué dilema tan bravo! ¡Qué dilema tan bravo! ¡Qué dilema tan bravo! Ay, 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 ay Ay, ay, ay Muchas gracias Gracias